En el matutino Hoy, la también actriz, presentó Chucky Es lo de hoy, tema que escribió Horacio Palencia. Dentro del furor del Mundial, Andrea Escalona presentó este viernes un tema rítmico y bailable dentro del programa Hoy y aprovechó para desearle éxito a la selección mexicana que este sábado juega contra Corea del Sur. Con una canción pegajosa, un penacho que evoca a nuestros ancestros y con toda la actitud, la también actriz deleitó al público del matutino de las estrellas con el tema que le compuso el cantante de regional mexicano, Horacio Palencia. Recordemos que Andrea, a la par de su carrera de actuación y conducción, ha lanzado temas que han quedado en el gusto del público como, Que te perdone, ni lo pienses y Regálame otra noche, que hizo a dueto con el cantante Guían. Andrea la vemos todas las tardes dentro de la novela Mañana será otro día, mejor donde hace el papel de un luchadora. No te olvides darle me gusta, comenta, comparte, suscríbete para participar del sorteo y ganar premios. Y sígueme en mis redes sociales. Y únete a nuestro grupo de WhatsApp. Si deseas que te mandemos un saludo en las siguientes noticias comparte los videos y los cinco primeros saldrán en el próximo video, gracias por ver y que tengas un hermoso de ella. Hola, mi nombre es Xiomara, y puedes contactar conmigo en mis redes sociales que dejo en la descripción. Hola, mi nombre es Alessandro, y puedes contactar conmigo en mis redes sociales que están en la descripción.